... ... Hay que coger la copa ahora, pizarlo para parar, pizarlo para parar. ¿Puedes coger estas cosas? ¿Huelen? Un segundo, eh. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Ahí va. Ahí va. Miguel, Miguel. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va.